A ver, Miriala, está valiendo y supuestamente si es 36 meses de esta visa, ahora le está diciendo que vuelva, ¿qué gobierno es el que ejerce esa ley? ¿Brasil, que según ellos si tienen residencia pueden quedarse? ¿O Cuba, que si no les da la misión? No, es Cuba el que está presionando y chantajeando a los médicos. No sabemos por qué razón, porque en principio ellos estuvieron de acuerdo en que los familiares viajaran con los médicos y estuvieran toda la misión. Tres años. Brasil, exacto, 36 meses. Brasil les dio visas. Ellos pueden ir y salir de Cuba. Tienen permiso de trabajo. Exactamente. Y entonces ahora, de repente, el régimen castrista, como una de sus esquizofrenias, que no sabemos por qué hace las cosas, entonces está diciendo que tienen que regresar. Y que tienen que regresar, pero que si acaso después podrían volver. Pero yo digo, ¿cuántas veces te van a pagar el pasaje? Pero en esas conversaciones secretas que tú dijiste, están diciendo, no se puede escuchar la palabra Cuba. Hay que decir que es un problema para muchos países, pero el 85% son cubanos. Exacto. Eso fue un truco del gobierno de Brasil. En vez de regalarles dinero a Cuba, dijo, vamos a inventar un programa y se lo mandamos por medio de este programa. Pero se sabe que fue... Para ayudar a Cuba. Para ayudar a Cuba. Ahora, los 50 asesores eran supuestamente espías que iban a estarlos vigilando. Y ahí dice, en la conversación, le dice, bueno, le ponemos que son médicos también. También. ¿Lo sumaron como médicos? 9 mil, pues no es el 50. Sabemos que siempre va el seguroso a vigilar a los otros. El seguroso. Bueno, vamos a presentar al médico que nos visita, que bueno, ya lo presenté, pero es el doctor José Manuel Salívar. Usted es solidaridad sin fronteras y usted tuvo dos misiones en Angola y una en Venezuela. Cuéntenme. Y una en Venezuela. Bueno, este tema de las misiones es un tema triste. Yo lo califico de triste porque son los avatares que tienen que sufrir los médicos cubanos en busca de 4 o 5 cosas. Me refiero a cosas materiales. Porque en Cuba es imposible que lo tengan con el salario que normalmente... ¿Qué salario le pagaban y cuánto se quedaba el gobierno? En Brasil es 60, se quedó el gobierno y 40 le dan al médico. En Venezuela, cuando yo estuve, me pagaban casi nada. En Angola no pagaban nada. Pero más o menos, ¿cuánto? ¿Algo? En Venezuela pagaban, digamos, menos de 100 dólares. Menos. Menos de 100 dólares, Omar. ¿Y el dinero se lo daban cuando usted regresaba a Cuba? Supuestamente estaba en una cuenta. Si soportas la misión, si regresas, tienes un dinerito que te ponen allí sujeto al riesgo siempre de que si el gobierno lo necesita, lo va a tomar. Ok, pero entonces, ¿la familia no podía viajar con usted? No, no, no. ¿Brasil es privilegiado? No, de ninguna manera. Esto de Brasil me recuerda a Sudáfrica, al principio de la misión de Sudáfrica, tal cual dice el comentario, donde sí permitían que las esposas viajaran con sus esposos. Pero en este momento, en Brasil, esto fue algo fuera de lo común. Bueno, en Brasil hay más instituciones y temas controlados. Claro. ¿Usted lo vigilaba? Porque yo tengo entendido, he visto algunos médicos que dicen que les exigían que le dijeran a la gente porque en votaria había... Todo, todo. ¿Cómo tenía que hacer? Es un sistema que yo lo califico de diabólico, totalmente diabólico. Ellos saben cómo controlarlo todo. Y todo lo que hablas, todo lo que dices, tiene que estar en relación con lo que ellos están diciendo. ¿Usted tenía que decirle vote por Chávez o vote por Maduro? No, te ponían un número. Sí. Te ponían un número o le decían el paciente número tal, tantos votos al paciente tal, tantos votos al paciente número dos. Hacían un juego, un sistema... Porque su esposa era doctora, por eso estaba. Sí. No, por esa idea. No, ella fue a Venezuela porque, como médico y es internista, la llevaron también y logramos estar juntos un tiempo. La explotación de los médicos en Cuba siempre ha sido total, desde el principio de la revolución. Yo me acuerdo que en los años 70, yo tenía amigos médicos en Cuba, muy comunistas, que pasaron 7, 8 años en África, en condiciones infrahumanas y cuando regresaban al país, no le pagaban absolutamente nada. Lo que traían de regalo, que era como traer una cosa muy grande, era una grabadorita así chiquitica, tú sabes, después de 8 años viendo de todo tipo de enfermedades y en condiciones horribles en África. Sí, el régimen hace mucho de ellos. O sea, el régimen siempre ha explotado al cubano, al cubano que lo siguió, al cubano que más creyó en la revolución. No al de la élite, al de la élite siempre le ha dado sus prebendas, pero a ese cubano que creó en el comunismo ha sido el que peor ha salido en esta historia, porque ha sido el explotado y el esclavizado siempre. Yo, Andy. Mira, desde el año 94, la carrera de medicina se convirtió en una carrera en Cuba del montón. Abrieron las plazas enormemente, hasta más de 120, 130 por provincia. Hoy la carrera de medicina y relacionada con medicina y enfermería es una de las vías de escape al seguro del cubano que vive en la isla, de los estudiantes preuniversitarios que no tienen para hacer. Ahora, cuando hablamos de lo de Brasil, en Brasil siempre dijimos que son los médicos que menos han sufrido los que más regalías reciben y los que más beneficios tienen y nos alarman. Porque hubo una huelga y ellos hicieron protestas y en el parlamento hubo diputados brasileños que los apoyaron. Sí, pero desde que fueron, antes de ellos ir, ya iban con un salario que un médico de Venezuela no percibía. De hecho, en el lenguaje médico, y él lo podrá decir mejor, hay una diferencia sustancial entre misión y colaboración. Eso es uno. Y lo segundo, ¿sabes por qué? Porque hoy entre las cinco vías de ingreso del país está la exportación de capital humano. Y cuando dejan salir a tu familia, pasa lo que hizo el doctor cuando llegó a tu esposa. A ver, explique la diferencia entre colaboración y misión. Sí, la misión es cuando vas allí como un sacerdote. A una misión, a pasar trabajo, un militar, sí. Como un militar, es una cosa militar. Hacer lo que te digan y no percibes prácticamente nada. Y la colaboración es cuando tienes ciertas ganancias, las cuales no son muchas, pero ganas algo, tienes un dinerito que te ponen en unas cuentas. A veces dan derecho o daban derecho a comprar un carro, cosa que ya pasó a la historia. Pero sí había diferencia. O sea, el de la colaboración se sentía un poco superior al que estaba en misión. El misión es el que es mirado un poquito más abajo. Pero bueno, lo que está mal en Brasil es que todas esas personas se han gastado mucho dinero en trámites, en llevar a los familiares para allá, a pagarlos allá. O sea, después que ya tienen, no, los paga el médico. Todo se los ha descontado. Y ahora tienen que devolverlos y quizás después de 30 días, entonces podrán regresar por 30 días. Eso es lo que le dicen, pero no es cierto. O si regresan o si regresan es para tumbarles más dinero. Por ejemplo, lo que ha pasado ha sido cosas tan desastrosas como que el médico ha ido a Cuba de vacaciones y ha dejado a la familia en Brasil y no han dejado que el médico regrese. Claro. Y entonces se ha quedado la familia en Brasil y el médico en Cuba. Y entonces es una cosa espantosa la verdad. Vamos a ver, el capital humano de un médico es valiosísimo para la economía cubana. El médico cubano evidentemente es bueno. Es uno de los ingresos más altos para Cuba. Es un ingresos altísimo y que en América Latina hace falta. Hay zonas en América Latina donde no llega la medicina, donde no llega el médico normal de ese país. Mandan al cubano pagándole un salario mísero, un salario que da vergüenza. No hay ningún médico cubano que gane 8 mil dólares, 9 mil dólares. Eso no existe. Pero ahora los de Angola, los de Liberia, que iban a ir para lo del Ébola, iban a pagar más, pero el gobierno se quedaba con alto porcentaje. Bueno, se quedaba más, pero en realidad eso era más, pero era el riesgo cual era, la muerte, la vida que pasa. Usted estuvo en Angola dos veces. La primera fue en una travesía en un barco mercante y ahí llevaban muchas cosas del ejército también, de armas y tal. Y la segunda misión ya fue como una misión normal en un lugar que es una provincia que se llama Benguela, muy bonita por cierto. Pero allí la experiencia es brutal. Lo que uno pasa, las condiciones con que se vivía allí eran terribles. Lo peor de las condiciones, no tanto de uno vivir, porque el cubano tristemente llega a adaptarse a casi todo. Por más mal que sea es mejor que Cuba. Sí, evidentemente. Por más terrible que sea siempre estar mejor que en Cuba. Eso no cabe duda. En Venezuela, o sea, yo no veo mucho la diferencia entre esto y tráfico humano. Es lo mismo, pero es un tráfico humano legalizado y todas las países se hacen los bobos. Pero ese tráfico humano, y en Venezuela los ponían en los copitos de los cerros, donde nadie llegaba, ahí los ponían. Y les daban aspirinas y todo el mundo a dar aspirinas. O sea, no los dotaban de servicios médicos y cosas así. Era un adentrignamiento que ellos tenían en los cerros que habían. No sé si a usted le pasó lo mismo o si usted hizo eso. Yo no llegué tan a los cerros, gracias a Dios, porque como soy cirujano, obligadamente tenían que llevarme a un lugar donde se pudiera operar y eso está en la ciudad, evidentemente. Pero sí, te conozco muchas personas que estaban donde nadie llegaba. No se llegaba, se llegaba solamente a pie. Yo lo que voy a decir, no hay diferencia para mí entre un médico, un deportista, un balsero, una persona. Es cuando los ciudadanos en un país tienen la posibilidad de arriesgar su vida por abandonar y buscar la libertad, es sinónimo de que las cosas no funcionan. Espérate un momentico, déjame explicarte. La categoría médico está por encima de todos los que están en la cabeza. Porque nos salvan la vida, señor. La vida lo sabe un militar también. No, 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 un médico no te puede, un militar no te opera un hígado, un militar no te opera el corazón. Y el médico es una cosa, no, vaya, importante, vital para cualquier sociedad y en cualquier grupo y en cualquier nivel. Pero es más vital para el comunismo porque es el que le genera dinero, como en un momento lo fueron los entrenadores deportivos, como en un momento lo fueron los maestros. Pausa y volvemos con eso mismo, pausa y volvemos, pausa y volvemos.